Las diferentes redes sociales del mundo solo nos hablan de la avalancha de personas que quieren día a día optar por la ciudadanía del país de Washington, legal o ilegalmente. Sin embargo, nunca nos hablan de la otra cara de la moneda. Y es que si también hay una larga lista de personas que no quieren tener un vínculo con el país de Joe Biden y de las cuales rara vez se habla, pero en este caso te traeremos las historias de alguien que no solo no quiere saber nada del país, sino que también desea renunciar a la ciudadanía. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No quiere saber nada de la potencia del norte. Se trata del famoso luchador de artes marciales mixtas Jeff Monzón, quien ha anunciado la decisión firme de renunciar a la ciudadanía estadounidense, diciéndole así adiós al imperio. Monzón también aportó a una reconocida cadena de noticias deportivas las siguientes declaraciones. Todavía estoy en proceso. He presentado todos los documentos. Ahora tengo que pasar una entrevista en la embajada estadounidense. El deportista ha anunciado que le ha dado inicio a los trámites reglamentarios que solicita el mencionado país para ejecutar este proceso y que se encuentra ansioso y a la expectativa del desenlace de esta situación. Esta información la hizo saber por sus redes sociales, alegando que no quería tener nada más que ver con el gobierno de Joe Biden por el sufrimiento sin precedentes que ese país está provocando con sus conflictos, sanciones e intromisión en los asuntos de otros países del mundo. Monzón también comentó lo siguiente. Extraño a mi familia, pero eso es todo. No quiero tener nada que ver con los estadounidenses. Amo a Rusia y al pueblo ruso. Soy feliz aquí. El luchador que vive actualmente en Rusia recibió la ciudadanía rusa en el 2018. El deportista también hizo una mención del conflicto en Europa del Este y afirmó que el gobierno de Joe Biden es responsable de instigar el conflicto, acusando de igual manera a Washington de haber comprado a Kiev. Desprecio. Es lo que manifiesta Monzón cuando expone lo siguiente. Dada las circunstancias, es imposible para mí, con la conciencia tranquila, tener un pasaporte estadounidense y ser ciudadano estadounidense, especialmente ahora, debido a la situación. La decisión de renunciar a su ciudadanía estadounidense es una decisión importante para el luchador, quien aún tiene a sus hijos viviendo en la potencia del norte. Sin embargo, ahora se ha involucrado activamente en la política y la cultura rusa desde que se le otorgó la ciudadanía. Su decisión puede reflejar la creciente polarización en las relaciones entre Washington y Moscú, así como el cambio de los ciudadanos estadounidenses, particularmente aquellos que han establecido raíces en Rusia. Al culminar aparentemente su carrera en los deportes del combate a finales del año pasado, el deportista se concentró en lo que parece ser el comienzo de su carrera política en Rusia. En el 2018, el hombre de 52 años fue elegido para el parlamento de Krasnogorks, una ciudad ubicada cerca de Moscú. El luchador también fue elegido diputado al Consejo del Distrito de Krasnogorks, en la región de Moscú. Igualmente, Monzón también expresó que no está de acuerdo con las políticas estadounidenses porque interfieren en los asuntos internos de otros países y, como resultado, la gente sufre. Él mismo se ha descrito como un entusiasta de la cultura rusa y soviética, alegando que tiene un alma rusa. Se le otorgó la ciudadanía honoraria de la República de Abahasia en el 2016 y recibió un pasaporte en el 2017 para lo que entonces era la autoproclamada República Popular de Lugansk. Los lazos de Monzón con Rusia se remontan a 2016. Además de ser designado representante especial para la cooperación internacional por el Club Deportivo del Partido Comunista de la Federación Rusa. El deportista que no se ha cansado de profesar su amor por la nación soviética se ha declarado anarco-comunista en varias de sus apariciones. Actualmente vuelve a estar en el radar de las redes sociales, ya que sus seguidores esperan con emoción el desenlace de su historia. Monzón volvió a revolucionar las redes sociales el año pasado, cuando apareció en los titulares expresando su firme apoyo a Rusia en la coyuntura actual. Recientemente, Monzón filmó y editó un documental sobre la gente de Donbass y luego reveló su plan para abrir escuelas deportivas en la República Popular de Donetsk. Monzón, ex contendiente al título de Ultimate Fighting Championship y dos veces ganador del Campeonato Mundial de Lucha por su misión de la ADCC, es un hombre familiar para los fanáticos de los deportes de combate de la vieja escuela. El jugador tiene más de 100 peleas profesionales en 25 años de competencia, habiendo luchado por promociones como Ultimate, Fighting Championship, Strikeforce, PRDA, Dream y M1 Global. Sin duda alguna, toda una leyenda de las artes marciales mixtas. Apodado como el muñeco de nieve, Monzón ha ganado 61 de sus 90 peleas y también es campeón mundial de Jiu-Jitsu brasileño. Monzón construyó una carrera en los deportes de combate en la que le tocó enfrentarse a figuras conocidas en ese medio como Daniel Cormier, Fidor, Emelienenko, Chuck Lydell y Alexei Olaynik. Además de encontrar la gloria del campeonato en cuatro promociones, Monzón también compitió por el oro dentro del octágono quedando corto ante Tim Silvia en UFC 65, Bad Intention, que fue encabezado por George Sampiart vs Matt Hughes. Monzón continuó peleando hasta el 2022, después de anunciar su pelea de retiro luego de su derrota ante Datisk. Monzón se reunió con Alexander y la SOV en DRACA, MMA, Governors Cup 19 en octubre pasado. El luchador culminó su carrera deportiva, la cual duró más de lo que muchos fanáticos habían podido imaginar. La pelea final de Monzón fue declarada nula luego de que una patada ilegal lo golpeara en el cuello. En definitiva, Jeff Monzón es un hombre leal a sus principios, que decidió enfrentar a la potencia del norte y decir las cosas por la calle del medio. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la decisión del deportista de renunciar a su nacionalidad estadounidense? Déjanos tus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, la Patria Grande La Patria Grande Gracias.